Música Supongo que sería que ella como era así, así de esa manera, pues se construyó una ermita para que viniese aquí el párroco a dar de la humilía. A confesarla, de sus pecados. Bueno pues también los tendría, porque parece que en la época... En aquella época se tenían muchos. Claro, parece que en la época además... Todo era pegado. ...todos sus amantes. Claro, por eso. Entonces, parece que cada noble, cada mujer noble tenía su torero de cámara también. Tenía el pintor de cámara y un torero de cama. Qué bien, no le faltaba de nada. No le faltaba de nada. Pero estaba casada ella, ¿no? Sí, claro. Qué bien, no le faltaba de nada. De nada, de nada. De nada, que él también tenía sus amantes. Sí, era consentido. Claro, cosas de la época que era muy libre, liberal. Tiene unos colores muy bonitos, ¿eh? Y ahí se le ha borrado la mitad del arco. Hay que pensar cuando es que se ha ido pintado. Porque es que es pintura, sí. Es que... Bueno, pirámide extraña. No sé, pero qué cosa, porque ahí está esculpida. Sí, es la típica ermita con su retaldito este de portal, ¿sabes? Sí. Un pequeño, es una monada. Es muy rica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un salicito. Ya te digo. Voy a pintarte. Este es otro de los caprichos más de la duquesa, ¿vale? Cuando tenía comitiva, tenían visitas, como he comentado antes, una de las cosas con las que regalaba a sus invitados era un paseo en góndola por los canales del parque. Venían por uno de estos canales, como por ejemplo lo que tenemos aquí. Llegaban al embarcadero, desembarcaban, subían por las escaleras y estaban esperándole a los músicos dentro de este salón de baile. Había veces que abrían las puertas y bailaban alrededor y otras veces bailaban dentro, dependiendo de la época. Pues desde arriba, desde el palacio, es una vista maravillosa. Bueno, esto es el capricho que está más cercano a la entrada, ¿vale? del parque. Es una casa de labranza, que es de mentirijilla, porque nunca realmente fue una casa de labranza ni nunca nadie vivió aquí. Pero ella se lo construyó, pues también, para hacerse un cuadro. Fue una de estas ideas locas que tuvo. Entonces, dentro de esta casa, está con estancias muy curiosas. Hay una estancia, que es la estancia del musgo, y que está recubierta, techo y paredes del musgo. Y el resto de estancias no tienen muebles, sino que están todos los muebles y objetos pintados sobre la pared. Y hay que tienen un huerto o algo así. Es un huertecito, sí. Tienen acelgas, tienen pepinos, tienen calabacines. Ahora nos acercamos y le echas unas fotillos. A mí me parece una precisión así. Esta sí que me hacía yo una... Tal cual, ¿verdad? Sí. Sí. ¡Gracias! Pues para ella parece que me quedo yo con esta. ¡Anda! Es un pimiento yo creo. ¿No? Pero después habla de tomate a la antigua usanza. En botella y con polvo. No. Fíjate, las hacían. Cogían unos bidones grandes de metal. Y lo que hacían es que hervían los frascos. Para desinfectarlos. Y luego, cuando ya los tenían limpios, cogían en frascos. En frascos de cristal grandes. Es que una tía mía lo hacían en crudo y luego simplemente unos polvos que le ponían y luego el tapón. El tapón de la botella de vino viene a presión y luego a la bodega. Y duraba todo el año. Sí, pues esto también les duraba todo el año pero no llevaba polvos. ¿Qué polvos eran? Unos polvos que vendían aparte. Se vendían. Pues esto lo hacían a presión. Como al baño mariano. Sí, sí, sí. Entonces, cortaban, pelaban el tomate. Eran tomates de pera. No acuerdo. Lo pelaban. Cualquiera te vale. Y lo metían con pimientos. Las cosas eran de tomate. Pues nada, ya pasé tiempo y llegamos a ir al pueblo y necesitamos tomates. Porque allí a mi madre le dan de todo. Qué bueno. Otra vez que se me saltaban las lágrimas a mí me trajo una compañera de trabajo que tengo enfrente. Me trajo tres tomates de una guarta que tiene que ir. Todos. Y así. Selas lavaricción. Y es fly. Tocada. Uh, n. Tocada. Cola. Dos o, Un. Hu.. Yo. Un... Gracias.